Te dejo el inicio de la palabra. Muy bien, ya podemos observar entonces que en este momento estamos ya en la página oficial de Facebook del Centro Universitario de Betén de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos a un conversatorio más en el cual tendremos la oportunidad de recibir la colaboración muy especial de Francisco Gárate, quien nos tiene el día de hoy un tema importante titulado Pedagogía en tiempos de pandemia, desafíos y oportunidades en contextos difíciles. En la sala Zoom contamos también con el acompañamiento de profesores del Centro Universitario de Betén y de igual manera a través de las redes sociales nos siguen estudiantes y la comunidad en general. Así que para aprovechar el valioso tiempo quiero hacer compartirles a ustedes un poco del currículum de nuestro expositor del día de hoy Francisco Gárate pues es doctor en Educación, Planificación e Innovación Educativa Universidad de Alcalá, España Máster y Magíster en Gestión Educacional Máster en Planificación, Innovación y Gestión de la Práctica Educativa Director de Excelencia, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas y Ministerio de Educación Diplomado en Evaluación de los Aprendizajes Diplomado en Administración Educacional Diplomado en Innovación y Creatividad en la Educación Postítulo en Necesidades Educativas Especiales e Integración Escolar Profesor de Educación Media en Historia y Geografía Desempeño en Gestión y Docencia de Distintos Niveles de Enseñanza Escolar Docencia Universitaria en Pre-Posgrado y en la Formación Docente Continua Investigador en Centro de Investigación Iberoamericano en Educación Académico de la Universidad de las Américas Por otra parte, posee diversas publicaciones académicas indexadas en distintas revistas de impacto nacional e internacional, siendo también autor de libros y capítulos de libros en el área de formación docente e inclusión educativa a nivel nacional e internacional Además, participación mediante conferencias en congresos, coloquios, foros y seminarios con investigaciones asociadas en diversos países Cuenta con una participación en diversas redes académicas iberoamericanas Compartimos esto para tomar en cuenta que en esta oportunidad tenemos, como en todos los eventos anteriores a alguien que conoce y maneja el tema en el cual hoy nos va a compartir y lo hacemos también con la intención de animar a quienes nos siguen por las redes sociales a los compañeros respetables profesores a aprovechar al máximo esta experiencia planteando dudas, emitiendo opiniones enriqueciendo de esa manera el conversatorio del día de hoy Así que, pues sin más preámbulo, Francisco Gárate, a nombre de las autoridades de nuestro Centro Universitario Petén te damos la bienvenida, agradecemos tu valiosa disposición a colaborar y pues te cedo el uso de la palabra Muy bien, muchas gracias a Milkan muchas gracias al Centro Petén, ¿cierto? y también agradecer a todos los que están organizando esta actividad ¿cierto? como el tema de hospitalidad digital, ¿cierto? y el centro ahí de redes que de alguna manera estamos trabajando en conjunto para poder llevar a cabo esta transmisión y poder llevar un buen conversatorio que de alguna manera es la invitación que les hago cuando hablamos de educación, cuando hablamos de pedagogía efectivamente estamos ligados a que todos y todas vamos opinando de aquello por lo tanto la invitación acá a los profesores que se encuentran así como también a los estudiantes y a las otras personas que nos acompañan a través de las redes sociales es admitir sus comentarios admitir sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones y de alguna manera el profesor Amílcar también la irá leyendo para que vayamos conversando acerca de esta situación que nos convoca el día de hoy, que es un tema de alguna manera emergente que se viene desarrollando de alguna manera en lo que va continuando en torno a este tema de pandemia así que agradecer a ustedes en función de esta invitación que la hago muy propia y con mucha cercanía y también con mucho afecto para todos ustedes de alguna manera ir entregando esta visión de lo que va ocurriendo desde Chile, desde la parte sur de Latinoamérica desde nuestra América y que de alguna manera se va implicando en contextos distintos en función de su realidad es por eso que también lo he pensado desde este conversatorio que nos permita ir intercambiando ciertos elementos de realidad efectivamente puse el título de pedagogía en tiempos de pandemia ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que se nos fue dando en este contexto tan difícil que fue de alguna manera el sostener un sistema de alguna manera social, político, económico a partir de la educación de alguna manera nos llegó en marzo de alguna manera del año 2020 por ahí en Chile aproximadamente el 15 de marzo tuvimos los primeros casos que fueron confirmados en función del COVID y esto nos trajo consigo tener que someternos a un nuevo sistema educativo y este nuevo sistema educativo estuvo entrampado en ver algún mecanismo virtual en el proceso de enseñanza por lo tanto fue sumamente rápido el traspaso de tener los dos estudiantes con dos primeras semanas de clase en el mes de marzo a tener que pasar violentamente a un sistema de alguna manera virtual para alguno aún bajo la nomenclatura electrónico bajo esta nomenclatura también de ser a distancia y fue sumamente violento podríamos decir que acá hubo varias situaciones particulares primero descoordinación de parte de las autoridades del Ministerio de Educación debido a la emergencia no saber qué medidas tomar o qué medidas podían ser más asertivas en torno a esta situación pero alguna manera también descolocó a las autoridades de los centros educativos ¿sí? por cierto en definitiva no se sabía bien qué hacer y cómo desarrollar y cómo dar continuidad a este ejercicio de alguna manera docente o de la docencia que se venía desarrollando en función de la enseñanza del aprendizaje fueron las dos primeras semanas del mes de marzo y podríamos decir por lo tanto que el mes de marzo fue bastante conmovido en función de poder dar el servicio educativo y por ende dar un servicio que tenía que ver con el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes y en este sentido también las universidades se vieron de alguna manera confusas en qué medidas poder tomar tal vez las universidades con algún elemento mucho más desde lo tecnológico con muchos más elementos de recursos tal vez con algún elemento mucho más de visualización en función de que ya obtenían o tenían algunos repositorios digitales situación que era muy distinta a lo que tenían los establecimientos educacionales establecimientos educacionales que en definitiva ocupaban muy poco las redes sociales ocupaban muy poco las fuentes de tecnología y lo que más utilizaban de alguna manera podían ser los correos o alguna notificación a los apoderados por lo tanto nos vimos entrampados en esta situación de clases presenciales en una situación de clases virtuales poco claras y poco establecidas en función de tiempos espacios y condiciones que podía tener aquella situación lo cual produjo rápidamente una situación de un versus de una situación contraria de alguna situación también de resistencia en lo que se tenía que tener de alguna manera con la enseñanza presencial versus la enseñanza virtual aún había muchos docentes de los cuales uno hacía eco y decía yo no sé realizar clases virtuales yo de alguna manera lo que sé hacer es enseñar con tiza y pizarrón por alguna manera decirlo de alguna manera romántico pero también situado desde el momento de poder escribir y poder presentar y tener ese contacto directo con los estudiantes y nos trajo un modelo de alguna manera que en su primera instancia como les decía yo era tratar de conectarse a través de alguna plataforma virtual con los estudiantes mandarle correos con guías de ejercicio que ellos las respondieron y tratar de retroalimentar donde finiría teníamos una confusión si el sistema era lo suficientemente complejo para poder determinar aprendizajes que tuvieran la posibilidad de poder repercutir de manera significativa a los estudiantes en el sentido se vivió un gran clima de confusión y de alguna manera la escuela o la educación junto con las universidades quedaron de alguna manera impávidas frente al fenómeno que estaba ocurriendo si bien es cierto teníamos un fenómeno de globalización en función del uso de las tecnologías también conocidas como las TIC de alguna manera no eran utilizadas de manera completa sino que más bien eran utilizadas en función de ciertos recursos o de ciertas estrategias digitales o de ciertas estrategias virtuales que permitían de alguna manera sostener algún ejercicio en torno a la docencia o de alguna manera como un elemento de apoyo siempre pensándolo las tecnologías como elemento de apoyo y en esta medida podríamos decir que se convirtió en ser un foco protagonista en donde la discusión se tornó a cuáles son las mayores tecnologías que podemos utilizar a cómo íbamos vinculando distintas estrategias que permitieran lograr aprendizajes significativos en niños jóvenes adolescentes de manera de poder dar la continuidad de un servicio educativo y también por cierto de un derecho a la educación ya un derecho fundamental como el derecho a la educación por lo tanto empezamos a vivir la incorporación de nuevos términos en el sentido pedagógico empezamos a utilizar conceptos como plataforma envíame el link o cuál es el link qué sería lo virtual qué dispositivo sería adecuado utilizar nos dieron también lo que era una aplicación lo que era sincrónico lo que era sincrónico lo que era dual o lo que era mixto y se nos fueron sosteniendo muchos conceptos que pedagógicamente no pudimos dar respuesta sino que efectivamente buscábamos respuesta desde la más pura mecanismo de la sociología de la comunicación y aquí me refiero de alguna manera a los medios masivos de comunicación como diría Manuel Castelli tratamos de dar una respuesta pedagógica a un sistema que no teníamos interiorizado desde la educación sino que más bien tratábamos de que este fuera repercutiendo en alguna medida en aquel y podríamos decir que teníamos algunas definiciones muy preliminares y muy básicas pero que no llegaban a ser basales dentro del sistema educativo que no todos hablábamos el mismo idioma y que en alguna manera cuando nos referíamos a un concepto todavía vamos entendiendo cosas distintas que yo diría que un tiempo a esta parte hemos ido unificando ciertos elementos conceptuales y otros han ido disparando en la epistemología del conocimiento en el entorno a la educación si bien decíamos que antiguamente la educación tenía un conflicto epistemológico debido a que muchos conceptos venían desde otras ciencias auxiliares y me refiero acá al negocio a la empresa a la psicología a la sociología y la antropología acá desde el punto de vista metodológico epistemológico de la educación teníamos una confusión desde dónde venía y cómo le dábamos el sentido de contextualización y de situalización a estos nuevos conceptos del paradigma de la educación y eso no hizo de alguna manera confundirnos en el paradigma que estábamos supuestos algunas veces más bien estábamos preocupados de si se veía bien si se escuchaba bien o si se estaba enseñando o los estudiantes estaban aprendiendo bien finalmente estábamos preocupados de alguna manera de lo del contexto educativo o del espacio educativo más que de construir un ambiente educativo que fuera adecuado para poner en efecto este proceso de enseñanza aprendizaje en donde los profesores de alguna manera nos iba costando ir aprendiendo estas nuevas formas y aquí aún recuerdo ciertas clases de estudiantes que decían profesor hágalo así se ve mejor e íbamos recibiendo cierto apoyo de los estudiantes para tener más habituación en torno al sistema producto que teníamos también una confusión que los jóvenes y los niños y las niñas eran más bien nativos digitales por lo tanto se les daba de manera natural el aprendizaje en torno a través de lo virtual de ahí tal vez fue el primer error efectivamente eran nativos digitales en el uso de ciertos dispositivos o aplicaciones pero no en el uso pedagógico educativo de ciertos programas plataformas o dispositivos que les permitieran generar un aprendizaje de carácter significativo perdurable y auténtico en función de sus contextos estábamos rodeados por elementos de redes sociales que efectivamente tal vez los jóvenes y los niños y las niñas sabían utilizarlo pero efectivamente sabían utilizarlo en torno a darle un uso educativo y ahí la primera pregunta y eso nos tuvo confundidos tal vez el primer semestre tal vez la primera mitad del año donde tratábamos de hacer lo posible por enseñar y los estudiantes por aprender y con esto quiero llegar al versus de alguna manera lo que enseñábamos no necesariamente iba produciendo aprendizajes y seguíamos avanzando en un currículum seguíamos avanzando en incorporación de nuevos conceptos y nuevos términos sin necesariamente asimilarlos o reflexionarlos y en este sentido poder llevarlos a la práctica pedagógica de manera adecuada más bien estábamos envueltos en una revolución sin poder respirar efectivamente o mirar desde arriba para poder efectivamente visualizar cuál era el foco dentro del aprendizaje que deberíamos lograr los estudiantes por lo tanto vimos un proceso de alguna manera de exclusión en el sistema educativo en Chile y en gran parte de Latinoamérica e Iberoamérica por cierto vivimos un proceso de exclusión en función de primero el acceso cuál es el acceso efectivamente que se tenía en función a este tipo de educación virtual o educación también denominada a distancia cómo era la conectividad efectivamente teníamos las capacidades de conectividad para poder entregar un servicio fluido bidireccional o multidireccional que permitiera tener esa retroalimentación y esa riqueza que permitía aquello teníamos los dispositivos de manera adecuada y certera para poder brindar este servicio teníamos la tecnología efectivamente puesta como un recurso educativo teníamos los espacios suficientes para poder entregar aquello y tal vez el espacio cuando lo situamos en el dispositivo podríamos decir que podíamos disminuir las brechas pero no solamente se trataba de entregar tecnología que tenía que ver con un hardware con un software o con una conectividad sino que también tenía que ver con considerar y asegurar un ambiente donde se desarrollaban las experiencias de aprendizaje teníamos situación de hacinamiento teníamos situación de desconexión teníamos situación de precarización en torno a la salud al trabajo a la alimentación la escuela muchas veces se convirtió más bien en un centro de acopio y de ayuda social más que de entregarse estos elementos de conocimiento y no digo que esté mal por cierto es uno de los factores fundamentales que tiene que tener la escuela en función de su situación y su contexto para poder entregar un buen servicio educativo pero de alguna manera fuimos resolviendo temas tal vez de acceso tal vez de conectividad tal vez de dispositivo íbamos utilizando o íbamos conociendo otros recursos tecnológicos que nos permitieran poder entregar el Zoom Meet Whatsapp ¿cierto? Facebook y las distintas redes sociales pero tal vez siempre nos quedamos más bien en esta brecha que se iba impactando con respecto a los espacios educativos donde se iban desarrollando la experiencia de aprendizaje teníamos situación de hacinamiento teníamos situación de cuidado de los menores de los niños y las niñas teníamos situación también nosotros que tener que ver con el cuidado en función de nuestros hijos nuestras hijas y también ellos tratar de mantener vivo este sistema educativo estábamos de alguna manera confusos y tratábamos de ver de alguna manera lo emergente para poder hacerlo urgente y ahí se nos fue teniendo la discusión de alguna manera el primer año donde efectivamente nos costó poder poner los pies sobre el piso y de alguna manera darnos cuenta que este proceso era más largo este proceso pandémico o sanitario era más largo de lo que creíamos de alguna manera teníamos la esperanza que de aquí a tres cuatro seis meses posterior al invierno este iba a bajar y efectivamente la situación se mantuvo y ya el primer año fue efectivamente virtual y este segundo año también con muchas eventualidades de ser virtual y este segundo semestre teniendo otros elementos de competencia pero hoy día podríamos decir tenemos a la vista posibles soluciones de hardware y de software que nos pueden permitir aquella situación y se han mejorado tal vez las políticas de conectividad pero se han mejorado los espacios adecuados para poder generar efectivamente un aprendizaje significativo tanto en los niños en las niñas y en los jóvenes están dispuestos los tiempos para poder desarrollarlo y las preguntas serían ¿cuánto tiempo tiene que estar un joven un niño una niña frente a una pantalla? ¿cuál es el tiempo de concentración? ¿cuáles son los mecanismos de comunicación bidireccional o multidireccional? ¿cuál es el nuevo rol del docente frente a la disposición de estas experiencias de aprendizaje? ¿es de mediador? ¿es de alguna manera de dar contención? ¿es de alguna manera de guiar el autoaprendizaje? ¿es de alguna manera de disponer una batería de recursos para que los estudiantes los puedan tomar? y ahí está la discusión didáctica de un pedagogo ¿cómo de alguna manera realizo la reflexión? en función del contexto en función del conocimiento de mis niños mis niñas y mis jóvenes para poder generar estrategias metodológicas que efectivamente sirvan y vayan salvaguardando este proceso educativo y que sea por cierto de calidad eso quiere decir que impacte significativamente los aprendizajes de los niños las niñas y los jóvenes y que eso también sean perdurables por lo tanto estábamos en un nuevo paradigma ya no estábamos tan solo en el paradigma de que la enseñanza generaba el aprendizaje como esos conceptos de alguna manera que los guiamos con un guión enseñanza guión aprendizaje sino que nos veíamos enfrentados a un nuevo paradigma que tenía que ver con el aprendizaje y donde el docente también tenía que aprender de esta nueva situación y de este nuevo contexto para generar los aprendizajes en los jóvenes y en los niños y en las niñas por lo tanto el profesor o el docente el pedagogo también tuvo que tener una introspección de su práctica y su reflexión pedagógica para efectivamente poder situar poder priorizar y poder entregar las mejores herramientas en función de las habilidades para lograr estos aprendizajes en tal sentido vimos que la estrategia hasta alguna manera que utilizábamos los docentes no solamente tenía que ver con el tiempo sino que también con el espacio con la cantidad de recursos tal vez menos era más o menos era más significativo que tal vez el trabajo que tenían en nosotros cuando era una actividad sincrónica y me refiero donde había una conectividad o había una conexión mediante la virtualidad nos permitía de alguna manera tener que entregar otros tipos de consideraciones otros tipos de ayudas especializadas en función de la necesidad la potencialidad y el interés que el niño y la niña iba teniendo pero también situábamos en su contexto profesores que teníamos que disponer muchas veces desde nuestros recursos personales para poder entregar un servicio de educación y aquí podríamos decir que el profesorado en ese sentido mantuvo vigente el sistema educativo y mantuvo este enlabón social importante de la escuela o de la universidad desde su interés y desde su vocación y ahí tuvimos la primera confusión que tenía que ver con la vocación versus la profesionalización donde nos costó de alguna manera estas ganas de poder entregar este servicio muchas veces desde el voluntariado muchas veces sin tener herramientas concretas pero de alguna manera nos hacía situarnos en que debíamos dar el servicio educativo teníamos que permanecer vigentes en torno al derecho a la educación y aquí la primera pregunta sería ¿a costa de qué? ¿a costa de muchos sacrificios de los profesores? ¿a costa de mucho agobio? ¿a costa de no saber lo que estaba pasando bajo la otra pantalla? ¿teníamos una suerte de pantalla espejo donde finalmente nosotros nos veíamos y veíamos lo que estábamos haciendo pero nos faltaba esa emocionalidad nos faltaba ese contexto nos faltaba ese calor nos faltaba ese frío nos faltaba ese aroma o ese deseo de aprender que no podía ser transmitido en función de la pantalla de ahí teníamos la primera elemento de alguna manera que emocionalmente los profesores nos costó mucho poder salir de esa situación y muchas veces hacíamos por hacer sin reflexionar tuvimos diversas situaciones de problemas de capacitación desde la formación inicial docente hasta la formación continua era muy difícil revertir en un par de semanas y más desde lo virtual tener que enseñar de manera virtual ¿cómo recibíamos capacitación virtuales si nos estaba costando efectivamente generar un aprendizaje virtual? de aquí teníamos de alguna manera una confusión no sé enseñar virtualmente pero me están enseñando a mí cómo hacerlo de manera virtual recién lo estoy apropiando ¿cómo voy a ser capaz de apropiarlo y en ese sentido poder entregarlo como herramienta de aprendizaje? y ahí nos faltaba ese elemento de reflexión el sistema nos obligó a estar en continuidad proceso de cambio como diríamos algunos en proceso de continuidad y cambio e íbamos mucho elaborando de alguna manera ensayo y error desde el compartir con mi otro docente desde la escasa retroalimentación que teníamos de nuestros estudiantes efectivamente están aprendiendo de manera significativa demanda también de los estudiantes de querer estar algunos desde no querer estar de sus lógicas de motivación y también los padres de apoderados desesperados por tratar de brindar este servicio educativo que no sabíamos si teníamos más incertidumbres qué certeza frente a cuánto iba a durar si iba a ser provisorio y si efectivamente sus niños niñas estaban aprendiendo donde muchos padres realmente presionaban y tensionaban para volver a clases sin estar necesariamente las condiciones sanitarias para poder volver a clases donde tampoco teníamos las condiciones emocionales para poder revertir un regreso en función de lo que había sido aislarnos socialmente los unos de los otros de mantener un distanciamiento físico pero no emocional con respecto a los otros ahí tenemos una situación efectivamente tuvimos un gran distanciamiento físico pero no necesariamente emocional porque si algo tuvimos los docentes y los pedagogos y las pedagogas fue empatizar con la situación que se estaba viviendo y éramos los primeros defensores de efectivamente entregar un servicio educativo pero que fuera de calidad pertinente situado y contextualizado y ahí no perdimos el foco sino que nosotros decíamos de alguna manera que lo que entregamos debe ser de calidad y tenemos que dar de poder revertir toda situación ajena que esté viviendo en este proceso por lo tanto no íbamos situando en ir entregando distintas estrategias en poder combinarlas con una metodología virtual una metodología virtual que podía ser sincrónica o asincrónica pero siempre de la lógica virtual y constituir desde ahí ambientes y disposición para poder enseñar esta disposición de enseñanza que tenía que ver con el otro volvíamos a esta lógica de la didáctica como el arte de enseñar este arte donde nos convertíamos sin escatimar en esfuerzos en entregar la mejor de nuestra disposición herramientas y profesionalización al servicio del aprendizaje de los estudiantes vuelvo a insistir muchas veces desde la vocación pero de alguna manera fuimos aprendiendo a poder generarlo desde la profesionalización y fuimos autoeducándonos fuimos autoformándonos fuimos autocapacitándonos en función también de ciertas orientaciones débiles de alguna manera desde las políticas centrares de los ministerios o de los gobiernos para poder sostener lo que era esta educación en pandemia lo que era esta educación en una crisis sanitaria por lo tanto de alguna manera nos fueron señalando ciertos elementos conceptuales que teníamos que vincular lo presencial con lo virtual y como que si fuera una ecuación casi perfecta de decir que lo presencial con lo virtual iba a generar algo que tenía que ver con aprendizajes de caracteres híbridos y yo diría es más bien híbrido o es dual y es mixto y de qué va a depender esa diferenciación va a depender de la disposición de las redes que tenemos y efectivamente metodológicamente no era lo mismo hacer clases presenciales que hacer clases virtuales y muchas veces se nos obligaba a traspasar lo presencial a un contexto virtual y era distinto el tiempo de concentración era distinto el tiempo de atención era distinto el cansancio que tenía el hacer clases virtuales era distinto al presencial y se nos trató como una ecuación casi perfecta que tuviéramos la combinación de un recuerdo de fotografías de profesores improvisando una pizarra en su clase en su sala en su casa perdón para disponerla en su clase grabando en su celular disponiendo como que estuviera haciendo clases de manera sincrónica simulando un contexto presencial estando en una situación virtual y eso epistemológicamente es distinto el aprendizaje o las estrategias y las metodologías presenciales son muy distintas a las que se pueden desarrollar en virtualidad ya tenemos mediante no solamente un espacio sino que tenemos que convertirnos en un ambiente de aprendizaje y en tal sentido se nos fueron entregando ciertos alineamientos en función de un modelo o cobertura de distintos elementos de bases curriculares o de programas de estudio se nos decía tengamos un currículo amplioizado y nos planteaban cuáles son los contenidos mínimos que tienen que ver los estudiantes para ser promovidos nos decían en función de nuestros sílabos o nuestros programas de estudio de la universidad enseñen lo que es efectivamente importante y ahí teníamos la certeza de poder decir como profesor especialista de decir en realidad todo es importante va a depender del foco o de la situación en cual lo proyectan pero nos decían pero esto es un currículo en transitorio esto ya va a pasar y tenemos que por lo tanto entregar las herramientas las habilidades las destrezas las competencias para que después puedan sostener un currículo normal existirá un currículum normal efectivamente después de aquello más bien estábamos enfrentando un currículum de la emergencia un currículum de la emergencia que no solamente tenía que ver con las competencias de los conocimientos conceptuales sino que también desde lo procedimental y también desde lo actudinal vaya que era difícil poder enseñar el cómo hacer y el cómo saber ser a través de la situación desde lo virtual tal vez no era mucho más cómodo entregar conceptos entregar conceptualizaciones factuales definiciones causas y efectos más allá que los procedimientos de cómo resolver tal situación por lo tanto teníamos un problema metodológico teníamos un problema situación en función del currículum el currículum no es tan solo disponer un ordenamiento lógico de contenidos sino que un currículum también tiene que ver con la situación del contexto en el cual nos enfrentamos y ahí muchas veces teníamos una discusión de una disputa entre docentes entre autoridades para poder efectivamente decir qué enseñar cómo enseñar para poder responder efectivamente a las preguntas más importantes y era por qué enseñamos y también para qué enseñamos y por cierto bajo qué contextos también estamos enseñando contextos que muchas veces para nosotros eran desconocidos en tal sentido decíamos auxilio SOS me estoy ahogando teníamos estudiantes por parte desmotivados confusos aproblemados docentes que sin saber qué priorizar o cómo ordenar una experiencia de aprendizaje para que efectivamente fuera significativa para saber de alguna manera cómo ordenar aquella situación y aquí he visto de alguna manera los que me han antecedido que han entregado algunas herramientas con respecto a la gamificación o el uso de dispositivos o metodologías tecnológicas para poder ayudarla pero en su primera instancia estábamos solamente confundidos los padres tomaban un rol de coeducador de alguna manera los padres estaban teletrabajando en sus hogares pero también disponibles en ser automáticamente profesores y en alguna medida también ayudantes sus mismos profesores por lo tanto teníamos un nexo totalmente distinto a lo que teníamos hoy día en el trabajo veíamos la familia presente estábamos en las casas de los estudiantes con los problemas de las casas de los estudiantes pero insertos en nuestra realidad sin muchas veces poder hacer algo sino que en definitiva tenía que ver con una confusión de este sistema un agobio una escuela de alguna manera que se expresaba un sistema educativo que era difícil de poder mantener pero yo diría que los que mantuvieron este sistema y no solamente educativo sino que también político social y económico fueron desde la educación la educación se configuró como enlabón primordial y principal y aquí tuvimos efectivamente dificultades padres que decían que no querían enseñarles más que esa labor del profesor que no estaban de acuerdo como enseñaba el docente que tal vez lo hubieran hecho de manera distinta porque efectivamente cuando hablamos de educación todos sentimos el derecho de poder opinar en torno a este derecho fundamental pero de alguna manera desde la voz profesionalizante es el profesor es el pedagogo es la profesora la voz autorizada pero estábamos tan confundidos con qué estrategia poder utilizar que en definitiva nos sentíamos invadidos por opiniones sin poder generarle de alguna manera una justificación o una argumentación teórica en función de lo que estaba pasando estábamos viviendo un carpe diem pedagógico estábamos viviendo o sobreviviendo el día a día sin saber lo que iba a pasar mañana con respecto a aquella situación si nosotros íbamos a estar bien de salud si los niños o sus familias o sus jóvenes iban a estar bien de salud es una constante preocupación aumentaban los casos de contagio aumentaban las causas de mortalidad aumentaba el desempleo aumentaba los problemas sanitarios y también alimentarios aumentaba un problema y un conflicto social que nos tenía en base a la fragilidad de nuestro sistema de alguna manera de desarrollo en torno a esta situación veíamos las noticias y veíamos las dificultades que vivían los países desarrollados por así decirlo y tratábamos de compararnos en función de tener tal vez dos meses de diferencia en lo que estábamos situando como contagio por lo tanto tratábamos de proyectarnos en función de una realidad mediática de dos a tres meses en función de la superación de esta situación teníamos alguna esperanza como diría Pablo Feire no perdimos esa lógica de la esperanza de poder entregar un derecho fundamental como la educación con una escuela que efectivamente pueda transformar y en tal sentido tuvimos que virtualizar nuestras clases utilizando distintos tipos de plataformas ya no eran las suficientes plataformas clásicas que era a través del correo electrónico o era a través del Skype sino que teníamos distintos elementos teníamos plataformas teníamos dispositivos teníamos ciertas herramientas como Cajú teníamos ciertas herramientas como los Menti teníamos ciertas herramientas como Geniali teníamos ciertas herramientas de alguna manera que nos iba ayudando a poder disponer de aquella situación que les fuera distinto a los estudiantes albergábamos nuestras clases las almacenábamos y las guardábamos para que en cualquier momento aunque estas fueran sincrónicas los estudiantes pudieran aprender asincrónicamente si es que tenían alguna dificultad subsidiando de alguna manera este sistema que no todos en la familia pudieran estar conectados simultáneamente que en la familia tuvieran que priorizar qué hijo se conectaba a tal o cual clase qué tipo de dispositivo efectivamente era útil y era lógico para poder trabajar por tanto teníamos una escuela que de alguna manera tratábamos de meter a tirar buzón en un espacio físico en un espacio virtual de meter este espacio de infraestructura en una situación virtual de meterlo muchas veces bajo presión lo que teníamos en lo presencial a lo virtual y ahí tuvimos muchas interrogantes y ahí perdimos muchos elementos de reflexión en torno a aquello que nos hizo ver efectivamente qué era lo importante qué era lo urgente qué era lo preponderante tuvimos que repriorizar nuestros aprendizajes y digo nuestros aprendizajes porque ya el docente se habituaba al que estaba aprendiendo la situación tenía una expertise disciplinar pero tenía una dificultad en su expertise didáctica tenía una dificultad en su transposición didáctica y por cierto tenía una dificultad por tanto pedagógica porque estaba aún confundido y mucho de aquello se le fue llamando este elemento de cómo el tiempo se fue acelerando algunos dicen que tuvimos la aceleración de por lo menos 20 a 30 años el uso de dispositivos o elementos virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje vivimos la revolución de 20 años en dos meses fue tan así seguimos viviendo este proceso de revolución podemos decir con certeza estamos aún dispuestos y disponibles para entregar un servicio de educación de calidad desde lo virtual y podríamos decir depende y de qué va a depender del contexto la situación y las prioridades que cada uno tenga en torno a qué por lo tanto nos fueron hablando de este elemento de la pedagogía de lo emergente esta situación de acuñarlo como pedagogía de la emergencia donde tuvimos que dar respuestas pedagógicas y epistemológicas de saber lo que era emergente y lo que era importante de cuál era este nuevo rol de la escuela en pandemia que muchas veces fue a sostener por cierto socioemocionalmente no solamente a los estudiantes sino que también a sus familias de dar una cuota de esperanza de dar una cuota de situación pero lo más complicado es que tratábamos de dar una situación de normalidad frente a una situación anormal en función de una pandemia en donde los registros que teníamos nos llevaban tal vez a la peste negra a esta enseñanza en función de las radios a esta enseñanza en función de la autoaprendizaje en función de los aspectos de estudio la escuela estaba sometida a un contexto sanitario de la incertidumbre de no saber cuánto tiempo duraba o cómo perpetuaba de tener que vincular la escuela con el trabajo donde muchas situaciones también se dieron enfrentadas a la informalidad laboral en función de la subsistencia y tener que seguir brindando un servicio educativo a esas familias donde muchos jóvenes también en función de la necesidad y la escasez tuvieron que salir de realizar trabajos más bien de carácter informal o esporádicos en función de la situación de la crisis económica que traía conjuntamente con estos sanitarios y teníamos que mantener un sistema de carácter normal teníamos que seguir trabajando en función de una normalidad o dar la cara en función de una normalidad cuando sabíamos que nuestro sistema de sociedad se caía y el que lo mantenía era la escuela y podemos decir que fue la escuela la que mantuvo de alguna manera el sustento al sistema y lo único que funcionó en base al sistema más allá de la ayuda social o del estado de bienestar podríamos decir que fue la educación la educación nunca dejó producto de los docentes y hablo tanto de la inclusión de escuelas colegios liceos y universidades debe ser un servicio y mostrarlo no tan solo como servicio sino que también como un derecho fundamental y aquí no nos equivocamos porque desde la escuela pudimos efectivamente transversalizar y mantener los pilares fundamentales para por gerar y mantener y subsidiar las carencias del sistema por lo tanto la escuela vivió una flexibilidad tremenda de aquí nos llamaba a esta reflexión de que lo que era efectivamente la escuela y algunos más románticos nos decían hablemos nuevamente del sentido de la escuela y nos llamaban a preguntarnos el por qué y el para qué no tan solo en el qué y el cómo el qué del contenido y el cómo la didáctica sino que el para qué y el por qué y aquí la escuela tuvo la flexibilidad y como institución fue capaz de ser flexible frente a las reales necesidades intereses desafíos y potencialidades que nos iban indicando a los niños las niñas y los jóvenes y también nosotros como docentes como pedagogos y pedagogas aprendiendo de aquella situación confundidos tal vez con situaciones complejas sin lugar a duda también teníamos situaciones complejas en nuestros hogares que teníamos que atender pero nunca olvidamos el sentido de nuestra vocación pero le fuimos imprimiendo cada vez más un sentido de profesionalización y podíamos decir que éramos los expertos y que éramos los profesionales en base a este sistema por lo tanto esta pedagogía de la emergencia nos hizo valorar la escuela no solamente como un espacio sino que como también como una oportunidad como un elemento de canalizador pero también como un elemento de catalizador de las necesidades fueron las escuelas las primeras de alguna manera de las organizaciones formales que pudieron entregar ayuda solidaria ayuda sanitaria ayuda colaborativa ayuda cooperativa y fue la escuela nuevamente una de las organizaciones que fue capaz de organizar el trabajo de red comunitaria por lo tanto la escuela nuevamente desde el sentido romántico volvió a ser esa escuela ese aprender del aprender fue esa escuela que iba aprendiendo de alguna manera en sí misma e iba generando sus niveles de estadios o estado de desarrollo y todo sistema fue distinto toda escuela fue distinta toda facultad fue distinta toda carrera también fue distinta toda asignatura fue distinta todo profesor también entregaba herramientas distintas no había tan solo una pauta sino que había principios y propósitos que cubrir desde esta pedagogía de la emergencia y eso nos hizo de alguna manera tomar y retomar el sentido hoy día podríamos decir que la escuela ha tomado nuevamente el sentido prístino no tan solo en función de la socialización sino que también en torno a discutir el qué el cómo el para qué enseñar volvimos a esas preguntas fundamentales y filosóficas en torno a la escuela por lo tanto una escuela que tuvo que acelerar un proceso de competencias en función del siglo 21 de ordenarse y de haciendo esta transposición de generando redes de trabajo de generar elementos de competencias y esta competencia que tenía que ver con el saber ser de saber enseñar a convivir a los demás desde un espacio virtual pero también estar preocupado para que no fuera tan solo un distanciamiento físico sino que no se lograra generar un distanciamiento social es la escuela la que logró que no existiera un distanciamiento social fue la educación la que permitió mantener la población y el pueblo unido fue la escuela la que logró generar esta convivencia tal vez de un espacio virtual pero logrando un ambiente de alguna manera social esta escuela que trató de saber de saber cómo hacerlo de volver a su génesis de poder discutirlo de utilizar efectivamente estrategias tecnológicas pero puestas al servicio del aprendizaje y por eso hablo que volvemos a esta lógica de la didáctica como el arte de enseñar esta didáctica que está situada y está transformada no en función de lo que es cómodo para el docente para el profesor la profesora sino que de alguna manera lo que es óptimo y adecuado para el estudiantado en función de su aprendizaje ya no solamente bastaba con este saber del conocimiento este saber sino que también tenía que ver no con el conocimiento sino que también con reformular actudes y valores y desarrollar habilidades expresas combinado con lo tecnológico por cierto pero con el solo sentido también de generando aquella situación por lo tanto generamos una comunidad educativa nuevamente desde el engranaje donde el profesorado era un engranaje que tal vez más pequeño que el estudiante pero estaba al centro de alguna manera de poder hacer girar la familia el estudiantado el equipo directivo los profesionales y los padres apoderados en el sentido mantuvimos esta situación pudimos pasar de alguna manera de esta situación de aislamiento físico que nos proponía en la escuela con esta situación tal vez semipresencial que nos planteaban las escuelas en este sentido fuimos un engranaje que nos hizo reflexionar pero también nos hizo destellar ciertas ideas y los ver hacia Génesis nos hizo irnos de un paradigma de las TIC a un paradigma del TEPAC de poder relacionar de alguna manera el conocimiento pedagógico con el conocimiento disciplinar y con el conocimiento tecnológico y cuando logramos aquello tal vez sin ser consciente pudimos romper la barrera de las TIC y llegar al modelo TEPAC una evolución de las TIC de alguna manera donde podíamos de alguna manera en base al contexto transversalizar la educación en lo pedagógico en lo tecnológico y en lo disciplinar en tal sentido en tal sentido esta situación de TEPAC tenemos que volver a esta reflexión ¿cuál es la formación del profesorado? ¿cómo sirven estas experiencias? ¿cómo los estudiantes y las familias visualizan aquella situación? ¿cuáles son efectivamente los recursos que necesitamos? ¿cuál es la actitud y cuál es el propósito y el objetivo que tiene esta educación? ¿cómo vamos generando una estructura organizativa para poder percibir una eficacia en torno a los aprendizajes? no es solamente estar por estar no es solamente ser presente sino que de alguna manera es que se genera un aprendizaje significativo importante por lo tanto pasamos de esta lógica de incurrículo priorizado transitorio de emergencia a decir que tenemos que tener un currículo integral nuclearizado y por sobre todo participativo por lo tanto vamos rompiendo con ciertas lógicas de paradigma de alguna manera de una escuela tan solamente reproductora sino que estamos hablando de una escuela o una educación de características transformadoras y en este sentido vamos diciendo que no es lo mismo lo presencial con lo virtual y de alguna manera logramos generar esta hibridez esta hibridez que está dispuesta de alguna manera como diría Axel D. Dickinson en función de la articulación la transición la contextualización un apoyo especializado equitativo un capital profesional interno un trabajo de cooperación interescuelas pero también interinstitucionales empoderamiento e implicancia de los profesores y las profesoras y el profesorado y los estudiantes y también lograr una autonomía institucional en función de estos modelos que se van señalando en función del currículum propio y contextualizado por lo tanto cuando hablamos de una educación híbrida no es combinar lo presencial con lo virtual sino que es trabajar en redes en redes comunitarias en redes con otras instituciones en redes con museos en redes como lo estamos desarrollando hoy día que hemos roto esta barrera física y le hemos dispuesto un ambiente virtual de aprendizaje donde somos capaces de discutir conversar y de alguna manera disfrutar de ciertas experiencias y aprender desde otras experiencias por lo tanto no estaba tan solamente en la diversidad de estrategias sino que también estaba en generar hoy día nuevas metodologías hoy día se ponen más importante que nunca en el modelo de desarrollo por competencias metodologías activas como clases invertidas como aprendizajes basados en proyectos como aprendizajes basados en problemas como aprendizajes basados en estudios de casos por lo tanto en donde se van convergiendo de alguna manera una nuclearización del currículo y no una especialización del currículo y una atomización del currículo sino que el profesorado hoy día como diría Yeru es un intelectual que es capaz de poner al servicio desde su disciplina para poder generar un conocimiento pedagógico y también un conocimiento comunicacional y tecnológico es por eso que hoy día hablamos de una escuela de una educación compleja y abierta con múltiples perspectivas donde las redes físicas no son impedimentos donde las redes comunicacionales no son impedimentos sino que hablamos de una educación en una escuela transformadora que permite ir generando estas múltiples conexiones por lo tanto hablamos de una escuela una educación abierta permeable en función de poder ser efectivamente un agente participativo en las políticas públicas pero también desde las necesidades los intereses y las potencialidades de los educandos por lo tanto no solamente hablamos de un maquillaje no solamente hablar de cambiar los lugares las formas de posición sino que hablamos de cambiar efectivamente las metodologías que estamos utilizando no es solamente cambiarle el nombre no es solamente cambiar el espacio de ser algo físico para algo virtual sino que tiene que ver con la transformación del sentido de la educación y el sentido en función de un derecho educativo como diría Juanín aquí presente no solamente hacer un cambio 72 horas sino que necesitamos cambios efectivamente profundos y no solamente de maquillajes en torno a aquello por lo tanto una escuela que efectivamente es capaz de generar ideas innovaciones y nuevos propósitos educativos por lo tanto una escuela como diría Habergre que necesita efectivamente reformas desde arriba hacia abajo pero efectivamente las innovaciones tienen que ser de abajo hacia arriba y en este sentido podemos decir que la escuela si logró generar innovaciones de abajo hacia arriba y día muchas de las políticas públicas que tienen que tomar los gobiernos por cierto las autoridades tiene que ver con hacer propio estas innovaciones de los aprendizajes de los docentes de los estudiantes que fueron logradas en función de aquello por lo tanto hoy día más que nunca podemos decir que esta escuela es distinta no solamente necesita elementos de arriba hacia abajo sino que se empoderó de abajo hacia arriba para crear efectivamente esta educación que necesitamos para el mañana muchas gracias esto es lo que quería compartir y quedo atento a las reflexiones a los comentarios a las situaciones particulares que ustedes fueron viviendo de alguna manera en esta situación de ustedes en este contexto de Guatemala que les pueda servir también y ayudarnos a esta reflexión de este trabajo colaborativo Muchísimas gracias Francisco bueno quiero en primer lugar agradecer a quienes nos siguen por las redes sociales ya que los comentarios han sido muchos y muy atinados voy a apartar unos cuatro minutos tal vez para leer la mayor parte de comentarios que pueda en ese momento y luego pues también dejar algún par de minutos ahí a los docentes que están en la sala Zoom voy a leerlos de manera literal tomados de forma textual y quiero aclarar que tomo los nombres de las redes de las redes sociales a como a como se los han colocado por ejemplo dice José Antonio de León y Shin por la extrema pobreza la modalidad la modalidad virtual es una farsa no existen los medios implementar una modalidad híbrida es otra de las farsas por lo reducido de las aulas e implementar el distanciamiento social también Andrea más comenta que no todos tienen las mismas posibilidades de acceso a la educación y la pandemia solo ha venido a evidenciar esto Enrique López nos indica la brecha digital marcó una gran diferencia en la educación virtual la mayoría no tiene acceso a una fuente de internet fija y tampoco a un dispositivo propio por lo que ha significado un atraso enorme en educación en Guatemala Anacristi Castellanos anota también y comenta que la desventaja es que muchos estudiantes no tienen un dispositivo inteligente para poder recibir las clases muchos estudiantes se estresan cuando pasan mucho tiempo frente a una computadora Rudy Romero más comenta no cabe duda de las deficiencias del sistema y en esta época se remarca la brecha que ha descubierto la pandemia en el tema tecnológico pero el problema va más allá de todo esto en clases presenciales ha existido problemas de vicios de irresponsabilidad de incumplimientos ausencia constante de las escuelas etcétera considero agrega Rudy Romero que el pesimismo docente también le causa mucho daño a la educación porque no permite preparar al estudiante para la vida Catira Barco comenta para el nivel primario ha sido un poco complicado en el área rural las familias de escasos recursos con un solo teléfono en casa y cinco niños en la escuela tienen muchas complicaciones Marco Antonio Galvez indica que la labor del docente hoy en día ya es solo de dar acompañamiento y el resto depende del alumno Angélica López dice que en el área rural agrava aún más la situación ya que por problemas de señal de electricidad el no tener un espacio adecuado para estudio en casa y la falta de dispositivos electrónicos a los estudiantes les es aún más difícil recibir las clases de manera correcta como un aporte también de Marisol Vázquez ella pues nos comenta que para los maestros fue un arduo trabajo en el que tuvimos que grabarnos dando clases como nunca se había hecho pero fue un reto que incluso este año ya tuvimos chance a prepararnos aún más todo con el objetivo de lograr un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos debido a la pandemia a Annalida Campos ciertamente la educación virtual representó un reto muy difícil tanto para estudiantes como para los docentes pero nos ha introducido a una nueva forma de transmisión de los conocimientos sin embargo también ha sacado a luz las enormes diferencias sociales existentes y como este factor ha limitado la enseñanza en los sectores más vulnerables simplemente el estudiante que no tiene recursos para adquirir los dispositivos y el internet necesarios no pudieron avanzar en su educación triste realidad de nuestros países en desarrollo Miguel Ángel Tiuitsep voy a leer los últimos porque ya llegué a los cuatro minutos nos comenta la pandemia nos adelantó a un futuro que no se veía venir en el sistema educativo pero le tocó a nuestra generación iniciar con este proceso ya estamos en el barco solo nos toca remar pero remar con todas las energías que aún nos queda saludos dice también la profesora Alcira Bay el desafío más grande en la educación en Guatemala fue que emprendimos solos las autoridades educativas reaccionaron tarde lo importante de la pandemia es que el aprendizaje en los estudiantes empezó a tomar creatividad finalizo no hay muchos más pero quiero finalizar acá con con este el comentario de Adelie Ortiz que nos indica que es evidente que no estamos preparados para enfrentar este tipo de acontecimientos refiriéndose a la pandemia la mayoría de docentes somos analfabetos tecnológicos en las áreas rurales los niños no tienen acceso a una herramienta tecnológica quizá en el área central se pueda trabajar de esta manera en nuestro departamento hay mucho por hacer comento ahí quiero enfatizar el agradecimiento a todos los comentarios que han estado realizando pues bueno tenemos muchas tenemos muchas reflexiones y todas son valiosas todas todos los comentarios que se han hecho a través de Facebook nos invitan a reflexionar y a tomar conciencia de la situación Francisco nos compartió lo que ha ocurrido en el país de Chile y acá nuestros quienes nos siguen a través de las redes sociales han compartido lo que ocurre en Guatemala para formarnos una idea global de las diferencias que hemos tenido que afrontar así que pues dejo el espacio también por si vas a tomar la palabra Francisco respecto a estos comentarios o dejamos el espacio también para algunos profesores que están en la sala Zoom dejemos a los profesores inicialmente ahí hay un comentario de José Antonio Méndez que nos decía que de alguna manera había quedado con elementos de enseñanzas que debe procesar con especial cuidado que una motivación para entrarse al mundo de la didáctica muchas gracias José Antonio era la idea era reflexionar era compartir esta experiencia yo lamento que los contextos sean muy parecidos y lo lamento desde que desde lo desde lo negativo porque no debería ser así los espacios rurales deberían tener las mismas capacidades de acceso y ya vemos de alguna manera que esta pandemia nos trajo a colación la desigualdad efectivamente que tenía nuestro sistema político social que muchas veces estaba oculto que estaba disfrazado que estaba maquillado y la escuela lo que hizo fue develarlo con las diferencias pero no olvidando nunca que el profesorado siempre estuvo ahí como dijeron usted mismo siempre estuvo presente y siempre dio la cara y siempre buscó lo mejor para sus estudiantes contra todo con las certezas y con todas las no ayudas que recibimos de parte de las autoridades pero siempre pudimos brindar lo mejor de nosotros y ahí yo no quiero que nos perdamos de alguna manera la escuela y la educación la vamos haciendo efectivamente nosotros y ese fue el aprendizaje tal vez que tenemos así que ahí dejo algún profesor algún profesora que quiera hacer algún otro comentario pero estoy sumamente de acuerdo con ustedes que esta brecha efectivamente fue un abismo de diferencia y que de alguna manera nosotros como educación tratamos de brindar esos puentes y desde lo perspectible que tienen que ser de alguna manera porque no es algo que necesitamos resolver nosotros bueno pues quiero tomar yo la palabra y a la vez pues nuevamente agradecerle ha sido para mí ha sido una de las conferencias que más interés me ha despertado porque de hecho debo confesar que no soy un pedagogo de profesión pero me gusta mucho la docencia en ese sentido considero que de verdad esta conferencia me abre puertas para poder continuar hacia el aprendizaje y me gustaría tener enlaces pues sería interesante conocer las investigaciones o las publicaciones hechas por su persona porque eso nos enriquecería muchísimo para mejorar nuestra labor de docente muy bien yo me comprometo ahí a entregarlo con Amilcar si lo quiere compartir nosotros el año pasado sacamos un libro desafíos educativos en tiempos de pandemia donde distintos profesores escribieron su realidad de lo que estaban viviendo y lo que desarrollaron durante el año 2020 distintas experiencias tanto de educación parvularia o los pequeños niños más infantes la educación básica y la educación superior donde fueron entregando algunas experiencias que fueron desarrollando ellos en tema de este caos entre lo virtual y lo presencial y de alguna manera cuáles son los desafíos que nos llegaba la educación así que no tengo ningún problema en compartírselo para que estén ahí el link pero ya les digo que www.ciduc.org hay ciertos textos que ustedes pueden descargar sin ningún problema c-i-i-d-u-c punto o-r-e-g c-i-duc.org de ahí hay distintos textos que ustedes pueden sacar de alguna manera que hemos visualizado en función de lo que fue la realidad de Chile en torno al contexto de la pandemia tanto en la educación superior como digo educación parvularia básica o primaria y secundaria bueno pues agradecemos bastante la intervención también del licenciado Antonio Méndez y en aras de la puntualidad estamos ya precisamente llegando a la culminación del evento quiero compartir también bueno si alguien más de acá de la sala desea intervenir darles el espacio porque creo que pues es algo muy importante y pues una pregunta ¿se podría hacer? sí, sí tiene ahí también entonces el licenciado Antonio Reynoso y el maestro de la encarnación García posteriormente un pequeño comentario un pequeño comentario quiero hacer nada más claro de lo que habló el expositor muy muy interesante lo que él ha manifestado y nos hace pues ver muchas cosas que nos hemos enfrentado independientemente de las dificultades que han habido porque se hizo que la educación en Guatemala pues ha sido ha tenido una serie de problemas en el tiempo tecnológico en cuanto a los alumnos de los primarios y en el medio pero dejando eso a un lado se ha comentado muchas veces que ha habido un fracaso en la educación virtual se puede tener el equipo o la tecnología más avanzada se puede tener los contenidos documentos y dominar la materia sin embargo eso no es suficiente para una educación virtual entonces como dijo aquí el señor Francisco García de que no se ha sabido manejar realmente el arte el arte de enseñar la didáctica o sea se puede contar con recursos incluso dominar la materia pero si no se maneja la didáctica como debe ser o sea se está fallando el fundamento metodológico del docente y por eso que muchas veces se ha dicho de que la educación virtual realmente va a un fracaso pero no es tanto por los aspectos tecnológicos ni contenidos sino por el aspecto fundamental metodológico del docente como dijo Francisco pues no se ha sabido manejar el arte de enseñar entonces no es cuestión de hacer material y conocer las diferentes herramientas digitales y yo lleno a mis alumnos con mucho material pero si no sé buscar la técnica o la estrategia para hacerle llegar el mensaje o sea no conozco la forma didáctica no hago una mediación didáctica siempre voy con un porcentaje de efectividad más bajo entonces yo digo que en ese sentido Francisco tiene mucha razón que no hemos sabido manejar el aspecto de el arte de enseñar porque esa es la base fundamental del docente saber enseñar independientemente que conozca mucho el contenido o tenga buenas tecnologías yo creo que hay un un error grande en el docente solamente gracias licenciado Antonio quiero cederle también la palabra al maestro Encarnación García que la solicitó muy buenas noches y felicitar a Francisco porque creo que aporta desde la positividad el tema de vivir la educación en medio de la pandemia y estamos en brechas muy abiertas o muy difíciles en cuanto a la accesibilidad de todo lo virtual es cierto que hay acceso a los dispositivos de celulares pero creo que hace falta mucho digamos para nuestro país y especialmente para nuestra área de Petén poder tener el acceso que se necesita y yo estoy de acuerdo que tiene que ser política educativa voluntad e inversión de los gobiernos y también de las instituciones educativas y entonces pues felicitarle y creo que nos anima a vivir la experiencia de la enseñanza o vivir la experiencia del aprendizaje y aprender y reaprender de nuevo en este proceso que estamos yo felicitarle y gracias por animarnos desde la positividad muchas gracias por los comentarios sin lugar a duda hago eco de aquello y de alguna manera es el rol que nos va correspondiendo como docentes como pedagogos como formadores también el mantener ese elemento de positividad frente a este caos y a esta crisis que nos mantuvo la pandemia y solamente me queda agradecerles a todos los docentes a todos los educadores y educadoras que mantuvieron de alguna manera una esperanza habida en muchos en muchos lugares de las sociedades yo no me canso de decirlo que los que mantuvimos los países o la región por así decirlo fueron desde la educación porque ahí donde estaba la cuota y la luz de esperanza las políticas públicas estaban muy dispersas las políticas públicas no llegaban en función de la ayuda habían efectivamente tasas de mortalidad tremendamente grandes había tasas de incertidumbre aún mayores hoy día las seguimos teniendo tal vez bajo bajo un dispositivo de control pero siguen manteniéndose aquello por lo tanto este trabajo es incansable y efectivamente lo que yo quería hacer era discutirlo tensionar estas discusiones y efectivamente sacar algunas conclusiones desde nuestra reflexión desde nuestro aprendizaje como como docentes para el generando y construyendo una educación distinta tenemos una infinidad de elementos que aprender y eso siempre es lo rico que el aprendizaje es infinito y de alguna manera estamos acá entre todos para poder aprender desde aquello y si algo aprendimos es que ahora aprendemos todos de todos y este aprendizaje deja de ser de alguna manera tan vertical y pasa a ser un poco más horizontal y por sobre todo en este arte de enseñar que es la didáctica al servicio de quien de alguna manera disponemos nuestros conocimientos muchísimas gracias Francisco a nombre de las autoridades del centro universitario de Petén y creo que bueno estoy seguro que toda la comunidad universitaria de nuestro departamento estamos muy satisfechos los comentarios también pues quiero invitarte a hacer un repaso posteriormente de esos comentarios tan especiales que han realizado en donde han compartido de igual manera las vivencias en esta parte de Latinoamérica así que muchísimas gracias por tu valiosa valioso aporte también a los apreciables docentes por enriquecer con su presencia este evento invitados desde ya al próximo miércoles tenemos el tema titulado inclusión educativa de personas en situación de discapacidad muy interesante con domingo borba y pues de uruguay están todos invitados muchísimas gracias a todos acá en el chat pues nos hacen el recordatorio de hacer la felicitación a los docentes debido a que ayer se conmemoró el día mundial del docente y pues bueno así que pues un caluroso pues abrazo a cada uno de ustedes nuestro reconocimiento por el trabajo que hemos realizado en este tiempo tan difícil muchísimas gracias y este pues estamos invitados todos para el próximo miércoles a las 6.30 de la tarde gracias Francisco muchas gracias a ustedes gracias gracias